Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, risita, ¿qué? ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador voy a la playa, había subido la marea eso, había subido la marea y consumía paella eso, y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometía entre las piedras de chipiona, entre el faro y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vente paellera a la madre, a la madre, a la madre, a la madre, mira donde llega el agua llegaba el restaurante, había subido la marea eso, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arroz llama, llama pa' Sevilla, llama pa' Sevilla, llama pa' Sevilla, que ya hay un país razón, la directora será que esta para, laleva, que ya hay un país que ya va a su 大